¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias, este inicio de semana, viernes 5 de febrero año 2016. Saludamos a todos nuestros televidentes, a la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Un saludo bien especial para todos aquellos que nos ven también a través de cardagocity.com. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes. Cuerpo de joven cartagüeño que se suicidó en Bogotá. Arribó este viernes a la ciudad de Cartago. Sus honras fúnebres se realizan en Jardines del Renacer. Todo listo para la jornada de expedición de pasaportes que se lleva a cabo este sábado y domingo en la ciudad de Cartago. Gerente de empresas municipales, ya habría solicitado renuncia a la Superintendencia de Servicios Públicos ante las recientes amenazas contra su vida y la de su familia. Mototrabajadores, realizar un plantón la tarde de este viernes ante las oficinas de la Secretaría de Tránsito por operativos que se realizan a este gremio. Las noticias de hoy. Con Eridis Polo Manosalba, CNC Noticias, lo informa con la verdad. Iniciamos con nuestras informaciones. En una de las funerarias de la ciudad de Cartago, Jardines del Renacer, se encuentra el cuerpo del joven Jackson Alexander Cerna, quien lamentablemente decide quitarse la vida. Estaba viviendo en la capital de la República. Recordamos que este joven es familiar de nuestros repentistas, de Pelusa y también de Crespo Loco. Hoy queremos lamentar este caso y avisar a través de nuestro informativo para que sus allegados, sus compañeros, las personas con las que tuvo contacto en esta ciudad, le den el último adiós. Este viernes, arribó a la ciudad de Cartago el cuerpo de Jackson Alexander Cerna, quien se suicidó en la capital del país unos días atrás, hasta donde se había trasladado en busca de mejores oportunidades. El joven de 19 años de edad, deportista, tomó la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose en su propio cuarto, donde tenía por costumbre encerrarse. Sin embargo, al notar que pasaba un buen tiempo y no salía, sus familiares fueron a verificar, por lo que lo hallaron ya sin vida. Según algunas versiones, desde la muerte de su señora madre, cayó en una depresión que habría originado el trágico desenlace. Es hasta el momento las razones que manejan las autoridades y algunos de sus familiares del caso. De Jason Alexander se conoció que fue estudiante del colegio Alfonso López Pumarejo en la ciudad de Cartago, que vivió en el sector de San Angustín y también en el Ciprés. Era el sobrino de los reconocidos repentistas y humoristas Daniel Cernarrúa y Elmer Cernarrúa, más conocidos en el ámbito artístico como Crespo Loco y Pelusa. La velación del cuerpo de Jason se lleva a cabo en la carrera octava con Calle 11 en Jardines del Renacer. Hay una información de vital importancia para nuestros televidentes. Tiene que ver con la jornada de pasaporte que se llevará a cabo en la ciudad de Cartago este próximo sábado y domingo. Este sábado y domingo se adelantará la jornada de expedición de pasaportes que tanto esperaba la ciudadanía. La misma tendrá lugar en las instalaciones del CAD. Esta importante actividad se lleva a cabo por la fuerza de voluntades y la buena intención que hay entre la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, y también el señor alcalde Carlos Andrés Londoño, alcalde del municipio de Cartago, que también ha facilitado un apoyo que ha sido fundamental para que la actividad se realice. Entonces, con estas dos voluntades políticas, es posible que esta actividad se realice. Obviamente también hay una gestión por parte de la Gerencia Norte al momento de articular todos los procesos para que todo se lleve a cabo de la mejor manera. También hay que destacar que obviamente dentro de toda la ayuda logística hemos encontrado apoyos también de entidades, como es el caso de teléfonos de Cartago, que nos va a proveer el Internet con la capacidad necesaria para que la jornada sea exitosa. Según la gobernación, dependiendo de cómo respondan los cartagueños a la jornada, se podría estar pensando en hacerlo nuevamente. Con la actividad de pasaportes, ¿qué es lo que se espera? Que haya una respuesta positiva de las personas, de los ciudadanos de Cartago y de la región del norte del Valle, para que esta importante actividad se pueda seguir planeando y coordinando en el año en varias veces, ¿cierto? Entonces, con base en los resultados que arroje este primer encuentro, inmediatamente entraríamos a programar nuevamente las actividades en tiempo periódico. Ha reiterado el funcionario que en caso de renovación las personas deben traer el anterior pasaporte. Continuamos con más informaciones. Usted está viéndose en ese noticias y se está informando con la verdad. Muchas personas han sido víctimas de robos en la ciudad de Cartago y lamentablemente los objetos que han sido hurtados van a parar a ciertas prenderías de la ciudad. Pues bien, la policía da a conocer la recuperación de algunos de estos elementos. Gracias a las denuncias y las investigaciones que las autoridades adelantan, se ha logrado combatir paso a paso los robos que en la ciudad de Robledo se han venido cometiendo a prenderías. Se han recuperado unos elementos, ahí se ha hecho un buen trabajo eso con ayuda de la SIGIN, en unas investigaciones para dar recuperación de elementos hurtados. Esto con el fin de poder dar la recuperación de portátiles, computadores portátiles, también elementos que van y ya la gente, por el consumo de superfacientes, baila en peña, cualquier elemento celular hurtados. Entonces estamos haciendo la verificación de la documentación de estos elementos para ver si coinciden con algunas denuncias para entregárselas a los propietarios. De otra parte, el oficial habló de la situación que acontece en el municipio con el tema del maltrato a los adultos mayores y se refirió a un caso específico donde lograron detener a un hombre que golpeaba a su propia madre. Sí, tenemos un caso ahí, pero esta persona se ha dejado a disposición donde un menor de edad con un palo de escoba agrede a la mamá. La mamá tiene 48 años y pues esto no se puede permitir. Los hijos no pueden dar este tipo de ejemplos y mucho menos agrediendo a una persona que prácticamente toda la vida ha velado por sacarlo adelante y por educarlo. Entonces, de esto en alto grado de excitación, de consumo de superfacientes, este sujeto agrede a su madre, pero es dejado a disposición por el delito de violencia intrafamiliar. Ante estos sucesos, recientemente la comisaría de familia combinó a los adultos mayores para que hagan públicas sus denuncias y de esta forma se les puede brindar el acompañamiento que necesitan. A raíz de las nueve amenazas que ha recibido el gerente interventor de las empresas municipales, Carol Arbeláez, el gerente interventor precisamente ha tomado la decisión de renunciar hasta el próximo 26 de febrero, estaría en su cargo. El gerente interventor de las empresas municipales de Cartago, Carol Arbeláez, denunció amenazas de muerte en su contra y de su familia por medio de pamfletos y llamadas intimidatorias. Una situación que fue colocada en conocimiento de las autoridades la semana pasada, yo hice la denuncia. Personalmente voy a ir hasta la ciudad de Bogotá, hablar con la Fiscalía General de la Nación para que ese caso lo atiendan e investiguen absolutamente todo aquí en las empresas municipales, a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los intereses que hay de por medio para que los agentes especiales no puedan hacer su labor o el gerente no quiera o no pueda hacer su labor por medio o por miedo a las amenazas que se están presentando continuamente. Yo la verdad estoy considerando el tema porque mi familia también en este momento no está de acuerdo que yo me esté aquí desempeñando mis labores. Este funcionario que fue enviado por la Superintendencia de Servicios Públicos desde el pasado 26 de septiembre del año 2014 indicó que ya puso la situación en conocimiento de las autoridades pertinentes. Es una situación molesta pero que yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a tomar mis precauciones en la parte de seguridad, ya los diferentes organismos de control y además los investigativos tienen conocimiento absolutamente de las cosas que están sucediendo aquí en Cartago. Arbeláez aseguró que por esta razón estará en su cargo solo hasta el próximo 26 de febrero. Para ir a la pausa de comerciales, ya regresamos con más informaciones de interés para nuestra comunidad. Antes lo dejamos con los titulares de las noticias más importantes y cuando regresemos estaremos en nuestro set informativo con el presidente del Consejo Municipal, Carlos Eduardo Marín Rueda, quien nos va a hacer precisamente, nos va a hacer un balance de lo que fue esta primera semana de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal y lideradas precisamente por él como presidente de la entidad edilicia. Ya regresamos. Cuerpo de joven cartagüeño que se suicidó en Bogotá arribó este viernes a la ciudad de Cartago. Sus honras fúnebres se realizan en Jardines del Renacer. Todo listo para la jornada de expedición de pasaportes que se lleva a cabo este sábado y domingo en la ciudad de Cartago. Gerente de empresas municipales ya habría solicitado renuncia a la Superintendencia de Servicios Públicos ante las recientes amenazas contra su vida y la de su familia. Mototrabajadores. Realizar un plantón la tarde de este viernes ante las oficinas de la Secretaría de Tránsito por operativos que se realizan a este gremio.